Bueno, mi nombre es David Santiago Román, tengo 13 años, soy del residencial Luis Lloren Torres y yo tengo una breve opinión para mi amigo el gobernador de Puerto Rico. ¿Por qué no aportan más dinero en los deportes y las artes? Ahora mismo yo estoy aburrido. ¿Qué es lo que causa el aburrimiento? Maldad, violencia, estar robando, muchas cosas malas y eso es lo que yo no quiero que suceda aquí en Puerto Rico. Si desde chiquitos nos enseñan a valorar las cosas buenas, no tuviéramos tiempo para valorar las cosas malas. Así podemos crecer como hombres y mujeres de bien. Y pues, ¿viste? Quisiera que aportes más para los deportes, las artes y el teatro. Quisiera que haya hecho. Y esta es mi opinión, quisiera que lo conozco para bien. Y nosotros somos el futuro de Puerto Rico. ¿O no? ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no!